Indignación en Bolivia tras la muerte del niño de 11 años que había sido violado por cuatro hombres que tenían el SIDA. Eran cuatro hermanos, eran vecinos de la víctima y estaban abusando de él durante varios años de manera frecuente. El niño lo confesó cuando le detectaron el SIDA, se lo comunicó a los medios sanitarios. En un caso que ha generado repulsa, ha generado completo rechazo tanto en los vecinos de la localidad como en los de fuera. El menor que se encontraba hospitalizado tras haber entrado en coma en el hospital infantil Mario Ortiz, finalmente falleció debido a un paro cardíaco. El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, ha mostrado sus condolencias a toda la familia a través de las redes sociales y ha catalogado el hecho como agravante de violación y ahora de asesinato.